Música Llegaste el año pasado Yo te vi llegar descalza Tu rellazo por recargar Cuando te vias de tu casa Y abandas aparte de la linda Y alborosal Música Rallazo por la espalda Un moñito sin turnar De pelas y a navajas Parecen una cruzada Y abandas de mi carna Ya tenéis la tanca pelada Y abandas del pitido De mi carro de camote Tal vez a algún individuo Te vas habitando el coche Ya cambias el borradito Por una bolsa de brujer Voo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-poo-p